Música 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 Que hago Que hago Piensa Batecaen, piensa Que hago, no se que hacer A ver, a ver, que puedo grabar Que puedo grabar, no se que no se me ocurre Nada Y the people are by And Zucar Kberg A Jack Y Berken Jack Eh, que? Que? Ay que estupido Hasta al revés Compra tu motor Al express Vendo pizzas Son ustedes Mierda, que hago ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Sonríe, sonríe. Sí, sí. Y ahora dejo de ressonreír y apago la cámara. Hola, amigos. Yo soy GuardateClient. Estamos aquí con el nuevo video para el canal y esta vez de preguntas y respuestas número 2 para el canal. Y esta vez me hago con más preguntas como estupideces y todas esas cosas bobadas que me preguntan por el Facebook. Jesús Ramos. ¿Puedo hacer la primera pregunta? Eh, no. Pregunta número 2. Gaby Zamora. ¿Qué prefieres? ¿Una novia chancorión o no tener novia? Ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja. Bueno, pues, el chancorión no quería matar. ¿Tú qué prefieres un chancorión? Una... Una... ¡Una novia! ¿Y eso por qué? Él es feliz. ¿Tú bien? Sí, sí, sí. ¡Alejate! Bueno, yo prefiero que antes no había juego en la chancoría. Porque la de chancoría novia, porque... Está muy fea, novia, feliz. ¡Tipo qué, feliz, feliz! En el caso de la chancoría novia, pero... La verdad, prefiero quedarse sin goya. ¡Pregunta! Pero... Si no alguien no prefiero ver si quieres su polla. ¡Pregunta! Porque tenga pelo de... En todas partes... Ahí está chubil. No, no es cierto. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Pregunta número 4 Christian Barrera ¿Cómo lo supo? Quien te pregunta América Almenta Nos acabamos de avisar Que uno de los actores no quiso participar Por derechos emocionales Continuamos con la pregunta ¿Quién fue el primero? ¿El polio o el huevo? Ok, es una pregunta muy extraña América Almenta Pero creo que es el polio No se puede decir por qué Porque si no se puede cancelar el canal No puede cancelar el canal Así que no, pero ya te digo que es el polio Pregunta número 6 Jesús Ramos Si fueras Bueno, continuamos Pregunta número 6 Si fueras una mujer y te prostituyes ¿Cuánto dinero cobrarías? No sé, pregúntale a tu padre Pregunta número 7 Silvia Manuel ¿Puedes mandar un saludo? No Si tú fueras una mujer ¿Andarías con el chum? Ok, eso sí Yo fuera una mujer Seguramente andaría con... ¿Qué? ¿Tú flotas le cargaste? ¿Yo? Sí ¿Con el vino acá? Digo ¿Qué es esto usted? ¿Le grabando? Pregunta número 8 Alelí González ¿Me ha pesado la cola? Jijiji 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 Eh, no ¿Chul? ¿Bueno mal? Bueno, lo tomaré como un no Pregunta número 9 Alessandra Zamora ¿Te gusta el pan? Aaaaaaah Pregunta número 10 Alberto Beltrán El suyo es Hombre o Mujer ¡Tu mamá lo sabe! ¡Aaaaaaah! Pregunta número 11 Santiago Salazar ¿Por qué decidiste el camino Como artista, cantante Y compositor de rap? Yo extrañaba los videos Del Minecraft Y preguntas y respuestas Como esta Pero aún así te amo Tecleto Vengo a cantarle A la niña más hermosa Así me miras A los dos condena Me sonró ¡Ay! ¡Pero! 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 La verdad yo no lo le llamo No se llamo yo Por ese camino Yo solo tengo tres videos Uno que tuve que era para mi mamá Porque no tenía regalos que dar Yo soy yo de las madres Otro porque era para Para alguien Y pues intenté combinar la canción con él Con él Que era para mí no es loco Porque a mí me iba a dedicar una canción Así es por ser Mi suscriptor Y pues el de Cielo Porque no tenía otro juego que grabar Para una especial de cien Y pues la gente de la nación Tuve con la ayuda De El Nick De la gente de la búsqueda Y pues el Nick UL Y pues Me gustó un poco y pues Puedes aquí decir una canción Así que pues yo Por ese camino Les digo subiendo Gameplay pero no de Minecraft Pero sin que hay que De Minecraft Ya no me hacéis dicho O sea es el mismo contenido ¿No? Sí Pero si lo subiendo Sí Es el mismo contenido Es el mismo contenido De Minecraft Pero Es pedo No me ha visto Siguiente pregunta Tú sabes que A la baya acabo un Pregunta número 2 De Miriam Gutiérrez ¿Quién te cambió los pañales Cagados cuando estaba chiquito? A ver Bien Ja 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 Mi papi Ja 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 Pregunta número 13 Cristian Álvarez Vega ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Si es así Cuéntale Historia O sea Les voy a hacer Una historia Ok Si lo conozco Y yo conocía Pero Estuvo muy lejos Y te recuerdo Pero les voy a hacer Un poco de resumen De los propósitos Cómo lo conocí Y cómo Hace todo Fue en el año 1798 Estamos peleando Con otra polna Yo ya le dábamos Enemigos A mierda No se tenía que ver el yo Ok Ok Decidimos Ser aliados Por Cinco meses Porque Nos dejaron Ni nos unidos Eran muy chiquitos Pero nos entrenaban Justamente para la guerra Justamente Cuando ya Pasaron Un poco Unos 30 años Les estoy contando De esto Diste O 15 Ok Supuestamente A él lo conocí La verdad De esto A él lo conocí En la escuela Yo iba En la Federación Y él igual Yo iba A la tarde Me había tocado Y Nos empezamos a conocer Nos acompañamos A la caseta No forma gay Pero No forma gay Pero ¿Cómo se dice? Después ya Lo empezamos Nos empezamos A A encaminar Yo lo empezaba A caminar Y de ahí Yo me iba A mi casa Porque él vivía Antes de mi casa Pues de cuenta Yo lo dejaba Y yo me iba A Materecho Entonces voy a decir ¿En dónde? Porque luego Me pueden retrasar Ok Desde después Ya empecé Me empezó a decir Que le gustaba Dragon Ball Me empezaba a dibujar Porque dibujaba bien Y pues Cada vez Cuando dominaba Yo le gritaba Friki Porque de cuenta Que hablamos De los juegos Hablábamos De Dragon Ball Y esas cosas Así que Friki Friki Si esa es la historia Resumida Que les puedo contar Así que Siguiente pregunta Por favor Y así derrotaron a Gil Y así derrotamos a Gil Pregunta Número 14 Del Guapetón Juan Carlos Domínguez Hola Juanito Madre mía Willy Madre mía Willy Madre mía compañero ¿Ya tienes mi baño? Nada Pregunta número 15 Miriam Dutierrez ¿Ya limpiaste la casa? Eh Si Ya Chau Al huevo Pregunta número 16 Niki Andres Si la vida es un juego ¿Por qué carajo Te has hecho Un gameplayado? Máname salud Y recomienda el tío Bueno Primeramente No sé Que es el tribu En tal Dejame ¿Qué significa? Pero Un saludo Para el Joel Perdón porque No le mandé salud El pasado La verdad Pero O sea No le he grabado Un gameplay Porque La vida O sea El juego O sea No es un Mierda La vida No es un juego Tienes que tener Responsabilidades O sea Los estudios Eh Si Estás grande Ya Pues Tener familia Trabajo Así que Con eso No se juega O sea Tienes que tener Más responsabilidades Que todo el mundo O sea Tener Dinero Saber Qué hacer Cuando no tienes Nada Saber Hacer comida Etcétera No me entiendes ¿Verdad? Si Si me entiendes ¿Verdad? Si yo te pregunto Por favor Ah si Que se jode El antes Pregunta Pregunta número 17 ¿Qué descubrió la leche? ¿Qué andaba haciendo con la vaca? O sea ¿Qué descubrió la leche? ¿Qué andaba haciendo con la vaca? ¿O sorbideándola? O sea Obvio que Un ¿Es obrero que no? Sí Un obrero Obrero obvio que va a leñar la vaca Pero no sé ¿Qué estaba haciendo? Creo que se Estaba Haciendo sus maquioras Por ahí Con la vaca Pregunta número 18 ¿Me extrañas? ¿Y espantas a mi araña? La verdad Pues Salimos el viernes pasado Y te he hecho de menos Y pues La siguiente Claro Yo te ayudo Yo te ayudo a matarla Yo te ayudo a matarla Mira Ahí está la araña ¿Qué vamos a hacer? Es lo siguiente Agarramos una escoba De este tamaño Y lo que vamos a hacer Uy Claro Yo te ayudo a matar la araña Es muy sencillo Solo es ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Se cayó! ¡Ah! ¡Pírate! ¡Quírate! ¡Ah! ¡La estúpula araña! ¡Ah! Preguntármelo 20 En su round ¿Puedo ser la última pregunta? Por supuesto que no Siguiente pregunta Ya no hay ¡Qué saliste con la tuya! ¡Graviela Zamora! ¿Qué prefieres? ¡Una no! ¡Graviel! ¡Graviel! ¡Graviela! Pregunta número 4 Alberto Beltrán Alberto ¡Ah no! ¡Graviela! ¡Graviela! ¡América Arme... ¡Ay mierda! ¡Me chico bien! ¡Ah carajo! Quinta pregunta América Armenta Al parecer uno de nuestros actores no quiso participar por derechos emocionales Continuamos con la pregunta ¿Quién fue el primero? ¿El huevo o el pollo? Ah ok Esa pregunta es muy rara muy extraña El pollo ¡Me llevó a la venta! ¡Sí! ¡Estamos topo! Quinta pregunta América Armenta ¿Cómo te peleas Juan? Johanna ¡Vete para dentro ya! Quinta pregunta América Armenta Uno de nuestros actores no quiso participar por derechos No Esa no me gusta Quinta pregunta América Armenta Yo me quiero que Quinta pregunta Ay no Sí No Ok No Espera 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 Manda otra Manda pregunta y luego le va a llegar y se detiene en los cálculos Ah ok La pregunta Jesús Jesús Ramos Sí Pero Pásale Pero Deje decir si te prostituye No Pero Quiero pero usted va a detener Tiene que ser Pregunta número 6 Jesús Ramos Pregunta número 6 Jesús Ramos Si fueras una mujer y te prostituirás Mierda Mierda Y te prostituye Vale Tío Pregunta número 18 Alejandra Zasuleta ¿Me extrañas? ¿Me espantas? ¿Estás cerrado? Cállate pendejo ¿Estás cerrado ahí?